Y aquí está, el hombre más tenaz de toda la Conwell. Curioso, y yo que pensaba que tenía ese honor. Mataste a mi mujer. Te llevaste a mi hijo. Eres hombre muerto. Lo de tu mujer fue un lamentable accidente. Aún así, ya sabes de qué van el mundo y la vida. Dolor, sufrimiento. La muerte es la única salida. Pero no te preocupes, Sean. Está bien. Queda un poco mayor de lo que esperabas. Pero no puedo entregártelo, porque no está aquí. ¡Que te den, Kellogg! Déjalo. Tu tiempo pasó. Tu hijo está en el lugar que le corresponde. Está en casa. En el instituto. El instituto. Encontraré a mi hijo donde quiera que esté. Así me gusta. Me sorprendes, lo reconozco. La verdad es que cada vez me caes mejor. Admiro que te empeñes en ser buen padre. Aunque al final no te sirva de nada. Pero creo que ya hemos hablado demasiado. Los dos sabemos cómo tiene que acabar esto. ¿Quieres que empecemos? ¿Sabes? Dentro de 100 años, cuando me muera, espero ir al infierno para poder matarte otra vez, hijo de la gran puta. Creo que no estamos... Creo que no estamos... Todo. ¡Gebra! ¡Hey, hombre! Abrazo. Me vamos. Vamos. No eres tan planteable, Ria. Muy bien. Ese cerdo ya no le va a hacer daño a nadie más. Deberíamos echar un vistazo y recabar todos los datos que podamos. ¡Gracias!